Por lo menos voy a darles este toque de nostalgia y de historia y nada, estén muy pendientes porque de verdad va a ser una historia muy bonita con muchos mensajes lindos hacia la familia y bueno, con ese guiño de nostalgia que vamos a aportar a través de, bueno, de algunos momentos, de la música, como bien lo dijeron, vamos a reflotar algunas canciones que fueron éxitos y bueno, la verdad que estamos muy felices. Cuéntanos qué ya grabaron, de los temas remasterizados. Ay, no podemos decir los títulos de las canciones, pero sí, hay un par bastante padre y los arreglos que les hizo Alejandro Avarado junto con Cóctel, que es la banda de José Ron, están quedando muy bonitos, muy bonitos. Seguramente ahorita verlos juntos será un toque de nostalgia, ¿no? Sí, totalmente, es revivir todas esas épocas y esos momentos tan icónicos y tan bonitos de los que fuimos parte junto con Rosy, porque Rosy fue la productora de esas telenovelas y volver con ella a trabajar y volver a hacer esta dupla, increíble, ha estado muy divertido, vamos arrancando apenas, pero promete, promete entretener a grandes y a chicas. ¿Y qué tan cómplices van a ser en esta historia? Muy bien, por parte, ¿no? Ah, tienes que descubrirlo. Hay muchas vueltas, ¿eh? No sabemos. No se imaginan todo lo que va a pasar. ¿La historia? ¿Qué les gustó del guión de la historia? Pues creo que es como que un gran combo, o sea, es la parte de la nostalgia, la parte de los guiños que tiene a las telenovelas infantiles, porque en texto y en detalles hay mucho guiño, y creo que la curva de los personajes, o sea, los personajes están muy bonitos. Por ejemplo, Clara Luz es una mujer con una coraza muy grande, entonces como que se comporta ruda de pronto, pero sabes que tiene capas como Shrek. ¿A ti qué te gustó del guión de la historia? Bueno, precisamente, como dice Dani, ese guiño de la nostalgia es algo muy lindo, porque sabemos que la gente lo va a tomar con mucho cariño, que va a volar en el tiempo, no va a retroceder a esa infancia o en el momento que les haya tocado la novela, y porque a nosotros nos pasa también, o sea, como actores y llevando la punta de esto, es como que también por ahí hay cositas y guiños donde volvemos, ¿no? A lo que tanto compartimos, porque hemos compartido muchas cosas a lo largo del tiempo, y también nos gusta mucho de la historia el mensaje lindo que va hacia las familias, ¿no? De, ya saben, todo esto, de las familias reconstituidas, de que, pues obviamente, el mundo, la calle, todo está muy difícil, entonces aquí van a ver varios temas, van a tocar varios puntos donde sirven como ejemplos para la familia, ¿no? De que... Creo que es el sueño de toda una generación, y esta telenovela lo va a lograr. Dejaron algo que viene en el 98, lo van a conseguir. Sí, exactamente, por eso tienen que verla, para que ya le pongan check. Sí, oigan, ¿se imaginaron, chicos, se imaginaron, pues con este regreso musical que hoy estuviera también en los foros de televisión, que gracias a este regreso... No, la neta no. Ha sido toda una locura, la verdad, de que arrancamos con este tema de la nostalgia, bueno, miren dónde terminamos, ¿no? En un foro, así que estamos muy felices y obviamente muy agradecidos con todas las producciones que se acercan con nosotros y nos dan la confianza. Pero sobre todo con la gente, sobre todo con el público que hace posible esto, porque, claro, o sea, que el amor con el que nos han recibido, y eso hace que... Pues, por lo pronto viene esto de la novela, que obviamente es juntos, y bueno, todo lo que sea junto al lado de Dani siempre va a ser un gusto de mi parte, así que seguramente estamos hoy muy enfocados a esto, que aparte nos está llevando mucho tiempo, más allá de todos los proyectos que también tenemos aparte, pero bueno, todo puede pasar, creo que va a ser un gran año, y sobre todo el año que viene también van a venir cosas muy lindas, ¿no? Porque esto va a dejar como que va a sembrar nuevas cosas, ¿no? Oye, Martín, ¿cómo que tú vas a ser feliz porque te mantienen el... Eh, sigue, pero todavía tenemos poquitas fechas para este año, y yo creo que lo más grande va a venir el próximo año, sí. Muchas gracias.